Esos labios bien rojos, cuando mueve estoy loco Entra al club ponga ojo, ese cuerpito pegajoso Chicle, chicle, derecha pa' izquierda la noche sigue Vive, vive, esa bicha luz como ves en cine Esa bicha una luz, llega bien cool No le digas nada que está en su corrido O le gusta metido, tequila con pepino pa' que llegue al fin Esa bicha una luz, brillante en la noche Con perfume que me aloque Puede beber, no la toque Pegajosa, calladita y me nosa Esos labios bien rojos, cuando mueve estoy loco Entra al club ponga ojo, ese cuerpito pegajoso Chicle, chicle, derecha pa' izquierda la noche sigue Vive, vive, esa bicha luz como ves en cine Girl bubble gum, how she sticky stick Can't touch a none, she on her shit Work all week, so she get lit Come for it, better come with it Nails it, got em cheap, I be hilted Makeup did, buy girl twin Purses clutch, IDs, few bucks All clubs, no charge by doorman Life's too lit, she live it all night Moon get jealous, how she light the night Sorry since I can't shine her, shine her Esos labios bien rojos, cuando mueve estoy loco Entra al club ponga ojo, ese cuerpito pegajoso La botella, party man, la botella Yeah, yeah All five club, I mean some ingenuenus Ah of oh 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 Gracias.